Hola y bienvenidos a la entrevista consciente. Hoy nos encontramos con Clemente Canales, cofundador y director de Simple Móviles. Clemente, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá. Nos genera una curiosidad enorme el conocer más de Simple Móviles, de escucharte cómo surgió. Parte contándonos quizás es una empresa de telecomunicaciones. Sí, claro. Sobre una empresa de telefonía móvil. Y surgió, bueno, los fundadores éramos ex industria. Y nos hicimos la pregunta, nos fuimos todos por distintos motivos, digamos todos por la puerta ancha, a emprender, en el caso mío a emprender. Y nos preguntamos si podía haber una nueva empresa de telefonía móvil en Chile, si bien los niveles de penetración, la cantidad de teléfonos que se veían gigantes. Y la respuesta fue sí. Y fue sí porque la verdad que, y digámoslo claro, en general la gente no está contenta con su compañía. Y no está contenta con su compañía porque la verdad que hay demasiada información, porque si no uso mi saldo completo se quedan con mi plata, porque si contrato un plan y me sobran minutos, también se quedan con lo que yo pagué por los minutos. Por lo tanto dijimos, aquí para tener oportunidad en este negocio hay que hacer algo simple. Y lo simplificamos a tal nivel de que no tenemos planes tarifarios, no existe que si pagas y llamas a esta hora o a este destino, no. Si tú llamas te sale tanto el minuto, si tú usas los datos, tanto los megas y SMS. Punto. ¿Se puede poner en una sola hoja todo y que yo lo entienda con letra grande? En tres líneas. En tres líneas. O sea, es que no es más que eso. Y no hay condiciones. ¿Y no hace que uno firme contratos de estos que son varias páginas y al final uno la firma sin leerlos? Nada. Nosotros decimos sin letra chica y sin condiciones. Es decir, tú pones la plata con tu tarjeta de crédito, nosotros somos 100% online. Y hay que decirlo. Para ser simple, para tener la propuesta que tenemos que tener, tenemos que tener un modelo de negocio distinto. Y el modelo de negocio es full digital. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Los clientes que se sienten cómodos en el mundo digital, comprando, atendiéndose. Nosotros la recarga es con la aplicación móvil, que la puedes hacer en la calle. Te quedaste sin plata, igual puedes recargar con tu tarjeta de crédito, débito o cuenta root. Y entonces dijimos full digital porque tenemos costos menores. Nosotros no tenemos sucursales, no tenemos puntos de venta. O sea, tenemos el mejor punto de venta que se puede tener. Y el mejor punto de atención, 7x24 siempre en la aplicación móvil y en la web. Y si te hago un problema, me enredé con algo, algo no me funciona. Nos escribes y estamos, por supuesto, personas también, 7x24, escuchando lo que nos están escribiendo nuestros clientes. Y Clemente, esto es una tendencia mundial. En varios países se están apareciendo empresas que ofrecen alternativas y caminos mucho más simples. No solo en móviles, sino que en otras industrias también. ¿Nos puedes compartir un poco de esa tendencia mundial? Probablemente la estudiaron. Sí, claro. Bueno, yo creo también que nosotros, tú, yo y todas las personas, estamos hiper bombardeados por ofertas y tenemos muchos servicios y productos. Y la verdad que hay algo que la información que maneja la empresa a la que yo contrato es infinitamente mayor a la que yo tengo. Por lo tanto, nosotros dijimos, la simplicidad tiene que ver también un poquitito con la justicia, con tener los dos la misma información. O sea, nuestros clientes que tienen en su detalle de consumo, tienen que hacer una multiplicación muy sencilla. Tantos minutos por tantos pesos. Y cuadra, siempre cuadra. Lo que viene, lo que está ocurriendo es que la gente está exigiendo, nosotros estamos exigiendo un trato más justo, un trato más razonable con las empresas. Donde, si bien las condiciones muchas veces las ponen ellas, pero que sean razonables. Por ejemplo, si yo pongo 10.000 pesos para consumir en comunicación, que sean 10.000 pesos. Que no me digan que a los tres meses venció esa plata. Los yogures vencen. La plata no vence. Entonces, eso es el espíritu de simple, de alguna manera, de decir, tenemos que ser justos. Ahora, esa justicia, para que esto sea negocio, de alguna manera, construimos una empresa donde somos pocos empleados, porque es todo automático, de alguna manera, o buena parte automática. ¿Y cómo hace con estas personas, el equipo de ustedes? Porque, de alguna manera, hay una suerte de idiosincrasia o forma de atender al cliente. Y en Chile hemos avanzado mucho en los últimos años, pero yo todavía encuentro lugares donde soy cliente y voy y me empiezan a explicar, no, tiene que ir al departamento no sé cuánto. No, pasó que no, es que el otro me lo manda. Pero, no, a los tres días, yo tengo que recordar que el departamento no sé cuánto, que son a los tres días. Y esa idiosincrasia probablemente les llega a ustedes. ¿Cómo trabajan con su gente? Ahora, sin duda que además las empresas, cuando tienen muchas personas, yo trabajé en empresas de telecomunicaciones también, y no es que lo quieran hacer mal, pero hay rotación de personal, que no es menor, que tienen muchas personas. Entonces, mantener una información homogénea, correcta, es difícil. Lo que te comentaba, nosotros lo primero es que hicimos es hacer la mayor cantidad de procesos posibles automáticos. En la medida que hay automatización, tenemos muchos menos puntos de falla. Sin duda que tenemos muchos puntos menos de falla que la competencia y por lo tanto tenemos menos problemas. Ahora, cuando nuestros clientes se contactan con nosotros, nosotros tenemos un motor muy potente en que los clientes nos hacen consultas y tienen ellos las respuestas ahí. De hecho, más del 60% de todas las preguntas que nos hacen, o sea, no, no de las preguntas, de todos los contactos que nos hacen, las contestamos de forma automática. Más del 90% de las consultas que nos hacen, las contestamos de forma automática. Y siempre bien, porque estamos revisando y es una. ¿Y qué observan? ¿Qué te dicen ante ese tipo de servicios, de ofertas? ¿Cuál es la respuesta que están teniendo? La mayoría de los clientes están felices, felices. De hecho, tenemos la menor tasa de churn de la industria. Churn es la cantidad de clientes que se va a la posición. Sí, se van pocos clientes porque en general los clientes están muy satisfechos. Y aprovecho de decirle a los que no lo están tanto que estamos trabajando porque no somos perfectos, sin duda. Hay una tasa menor, pero muy menor, que no le gusta esto. ¿Para qué te voy a decir una cosa? Que le gustaría tener una sucursal. Pero nosotros no vamos a tener una sucursal. Y en ese sentido queremos ser súper transparentes con nuestros potenciales clientes de que nosotros estamos en el mundo digital, somos de verdad, de carne y hueso, pero atendemos ahí y, como te digo, hay una gran aceptación. Somos nacidos y criados en las redes sociales. Nuestro Facebook, nuestro Twitter, ahí nos relacionamos muchísimo con los clientes. Ahora, ustedes vienen con una propuesta que habla de una justicia en la información o un equilibrio en la información que tiene la persona y que tiene la empresa. ¿Cómo es esto en la oportunidad o la posibilidad que se extienda a otras empresas, a otras industrias? Yo creo que estamos, y cuando digo estamos, estoy hablando de las empresas en general, en Chile y en el mundo, obligados a cambiar paradigmas anteriores. Donde en una oficina cuatro genios inventaban lo que se suponía que querían los clientes. Hoy día, no solo porque las comunidades, las personas son mucho más activas, sino porque las comunicaciones son mucho más directas, tenemos que entender de verdad qué es lo que están esperando las personas, qué es lo que estamos esperando nosotros para relacionarnos con las empresas. Te decía, nosotros somos nacidos y criados en las redes sociales. O sea, cualquier cosa buena o mala que ocurre, no sé, es inmediato. Por lo tanto, nos obligamos a la transparencia, nos obligamos a mantener. Si tenemos un problema, nosotros publicamos en Facebook y en Twitter, tenemos un problema en este minuto, estamos trabajando, y le contamos a los que lo están viviendo y a los que no lo están viviendo. Eso no es muy usual, pero entendemos que la comunicación y la manera de relacionarse en la nueva era es esa. Y pensamos que así se hacen los negocios y estamos convencidos que así nos va a ir bien. Muy bueno, Clemente, te agradezco que pasases estos minutos con nosotros compartiéndonos de la experiencia que están teniendo en móvil, en simples móviles. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan y hasta una próxima oportunidad de la entrevista consciente.